... Otra vez, los boqueteros trabajaron de madrugada en la ciudad de General Roca. Esta vez, le tocó un kiosco que también ofrece sistema de pago de facturas en 9 de julio 581. Sus propietarios ahora están en el interior del mismo, porque la policía de criminalística de la ciudad de General Roca está realizando las pericias pertinentes del caso. Habrían ingresado por el techo. Se puede apreciar una especie de boquete donde habrían ingresado los delincuentes. En esta ocasión, los boqueteros fueron sorprendidos sin fraganti. Corrieron por los techos, desprendiéndose de todo lo robado e inclusive abandonando sus herramientas de trabajo. Los vecinos que viven atrás, en unos departamentos del comercio, dieron aviso porque sintieron un fuerte estruendo, un golpe, un ruido muy fuerte. Realmente, reiteramos, detuvieron a una pareja. Aparentemente, a la mujer que detuvieron pudieron consignar los empleados policiales de que estaba trabajando, o mejor dicho, haciendo las veces de campana, colaborando con una persona de sexo masculino que también fue detenido. Para sorpresa de los efectivos, en la requisa de los elementos, encontraron un arma de juguete. Aparentemente, el auto de los delincuentes sigue estacionado a pocos metros del lugar y se está investigando si los detenidos forman parte de una banda de la ciudad que viene cometiendo un boquete por semana. Me hacen una llamada diciendo que entraron, que estaba la policía acá y los vecinos me alertaron de que habían entrado. Y inmediatamente vine porque iba acá al frente, ¿no? Llamé acerca acá y no podía abrir todavía el kiosco porque tenía que venir la policía para hacer la inspección, entonces no podía abrir. Cuando llegaron eso, abrí adentro y se vio el boquete que hicieron. Destruyeron el machimbre y pasaron abajo. Destruyeron la caramelera, todo lo que pudieron bajar eso. Había unos muchachos, creo, que estaban desde la noche viendo el partido, de River, creo, acá en los barcitos que están al lado. Eso, vieron algo raro. Como estaban así, medio, creo, mareados, vieron que subía alguien así, pero no sabían, pensaban que era para eso o algo. Luego había una chica que no se movía de acá del lado. Y luego pasó que salieron de vuelta un poco más tarde de acá y seguía la chica ahí y escucharon un ruido. Ahí fue cuando se llamaron la policía y la policía hizo ese efectivo y lo interrumpieron y salieron por donde pudieron. Se dice que fueron entre tres o cuatro, sí. Pero agarraron a la muchacha que estaba vigilando y a un chico más, que fue el que entró. Y otro que lo esperaba seguramente arriba, otro dos más, sí. Esos fueron los que escaparon y sacaron de acá, lo que es cigarro y cosas del negocio, y lo dejaron tirado en la Tucumán, me dijeron. Sí. ¡Suscríbete al canal!